Resumen de Noticia Impacto En materia local tenemos que el chofer colisiona en un auto estacionado y se da a la fuga. Ayer domingo en horas de la tarde policía atendió un llamado de emergencia en el sector de Sabana Blanco. Cuando notan el chofer de un auto nizan al retroceder colisionando con un auto Honda y emprende Veloz Huida, sin percatarse que vecinos habían tomado el número de la placa y rasgo físico del imprudente conductor. El mismo se dirigía al sector de Guayaca. Policía con el número de placa controla la situación y van a la dirección de Primavera, consiguiendo el auto parqueado frente a una vivienda. El irresponsable conductor niega lo sucedido y muestra estar bajo los efectos del alcohol. Al notar la presencia policial, el hombre pierde el control y comienza a forcejear con las autoridades que solicitan refuerzo. El mismo queda detenido y llevado a la estación policial más cercana. Continuamos con más información. Chofer irresponsable causa accidente. Ayer el conductor de un auto Nissan Silvia color gris causó una colisión frente a Molling. Cuando tenía minutos calentando los cauchos y las personas viendo. Cuando de repente pierde el control al hacer un arranque derrapando. Y colisiona con una Kia Sportage que estaba estacionada en la vía. Después del impacto, el chofer huye del sitio. El dueño de la Kia lo persigue pero sin resultado alguno. Policía se encarga de la investigación. Para Noticia. Impacto.